No, no lo estás haciendo muy bien. Nunca había traído a nadie a la casa. Hay que celebrar. Nos vemos en el apartamento un ratito. Ana, escúchame. El trato se está complicando un poco. Yo creo que lo mejor es que no tengamos intimidad. Al menos hasta que deje este trabajo. Anoche volviste a entrar en mi casa y a registrar todo. ¿Qué tiene? ¿Por qué te pone tan nervioso? A menos que me estés escondiendo algo, ¿no? Ana, dime. Es mi primera vez. ¡Qué sorpresa! Hola, soy Florencia. Ella es Julia. Julia. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si me esperas un segundo? Me cambio y ya. Claro, claro. Me cambio. Ella es Julia. Julia. Perfecto. ¿Te quedas a cenar, entonces? ¿Por qué no? ¡Víctor! ¡Víctor! Él es Emanuel. Lo conozco. ¿Y a qué te dedicas? Me dedico al negocio del arte. Bueno, hoy en día hay mucho estafador que se dedica al arte. ¿Cómo sabemos que tú no eres uno de ellos? A ver, dime una cosa. ¿Qué explicación le voy a dar a Ana? ¡Dime! Ella ya lo sabe. Vine a romper nuestro pacto. O terminas con Julia o yo le cuento toda la verdad. No, 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 no. Ha sido demasiado lejos. Esto se acabó. Creo que estás exagerando, Ana. He hecho lo que me has pedido paso por paso. Si te pareció una locura cuando te pedí que te acercaras a Julia, ahora resulta que yo exagero, que yo estoy loca. Si yo fui el primero que me negué, Ana, te dije que no quería hacerle daño, que no iba a ser sencillo, que no quería mentirle. Y ahora todo va bien, ¿sabes por qué? Porque yo la he cuidado desde mi trabajo. No, es que soy una estúpida. Soy una estúpida, yo no entiendo cómo te creí, cómo caí. Si este es tu trabajo, esto es a lo que tú te dedicas, a engañar, a mentir. Y nos engañaste a las dos. No. No. A mí me utilizaste. Me utilizaste para llegar a Julia. Pero en realidad no te importa ninguna de las dos. Lo único que te importa es nuestro dinero. Me das asco. Asco. Asco me das. Ana, ni tú misma crees lo que dices. Vamos a hablar de lo que de verdad te importa. Lo que yo siento por Julia es real. Pues vamos a contarle cuánto me costó tu sentimiento real. si lo haces no me va a odiar solo a mí. También a ti. No entiendo cómo te acerque a ella. No sabes cómo me arrepiento. Te odio. Está bien. Está bien. Pero necesito tiempo, Ana. Una semana. Ni un día más. Si no cumples ese plazo yo misma se lo voy a contar. Ana. Las llaves. ¿A ti? A ti. en tradición que muchos acudan a la iglesia para bendecirme. Buen día, mamá. ¿Cómo estás? Buen día, hijita. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Qué te pasó en la cara? No, nada, nada, nada. Olvídate. Venía yo en los escalones esos de... Nunca quise que lo hicieran así. Ya, me caí, se me dobló el pie y me dio un golpazo y eso es todo, hija. ¿Cuánto dinero le debes a Román ahora? No he visto a Román, no he jugado. ¿Por qué mencionas a Román? ¿Por qué tienes que...? Deja de defenderlo, mamá. Ese tipo es peligroso. Mira lo que te hizo. Vamos a levantar una denuncia. Ya vamos, te acompaño. Usted no puede seguir así. A ver, dime una cosa. ¿A quién quieres denunciar al escalón, al arquitecto que hizo los escalones? ¿A quién quieres denunciar, por favor? ¿Tú crees que yo nací ayer? Ve cómo estás. Se ve que no dormiste toda la noche. ¿Ve? Te estás viendo noticias. ¿Por qué no me hablas? Dime las cosas. ¿Qué está pasando? A ver. Por favor, te quiero ayudar. ¡Háblame! ¡Dime las cosas! ¡Deja de molestarme! ¡No! ¡Deja de molestarme! Por favor, te lo pido. Me caí, me duele la cabeza, me levanté muy temprano para hacerte un desayuno delicioso. Así que vete a la cocina. Vete. Te desconozco, mamá. Ve a la cocina. Aquí, además de tamales de todos los abiertos, hay actores y algunos, como el de Tomás, llevan la cocina. Gracias, te olvido a las penas, te olvido a las penas, te olvido a las penas. Gracias por venir. Es parte de mi trabajo. Sí, llamé por Ana. Está encerrada en su habitación, más de lo normal. me preocupa. ¿Por qué? Julia, estás preciosa. Voy a ver a tu madre, ¿sí? Te quiero. ¿Te ves bonita? Gracias. Bonito suéter. Tu mamá está enferma. Claro, eso no justifica la manera en que trató a Manuel, pero en gran parte su depresión es porque está arrepentida. Si la trataras con la misma delicadeza con la que tratas a las flores, la cosa sería muy distinta. ¿Perdón? Nada, tengo placer. Mi mamá otra vez está metida en un lío con Román. ¿Pero te ha dicho algo? No necesita decirme nada. Hoy en la mañana que llegué, estaba fumando sin parar, viendo las noticias como enferma, con un golpe en la cara. Obviamente está apostando otra vez. ¿Sabes algo? No sé, la verdad. Puede que sea la abstinencia. ¿Abstinencia? ¿No es así, Geno, Manuel? Por favor. Otra vez está metida en líos de dinero y yo lo voy a terminar pagando. Llegaste, llegaste, querido. Me gustaría hablar contigo antes de que te vayas de viaje. Necesito que te hagas responsable de los muchachos. Puedo confiar en ti como siempre. Despreocúpate por eso. Hija, serías tan amable de ver cómo están lo de las reservaciones de Cancún. Serías tan amable. Ve a verlo. ¿Por qué mejor no me dices que te quieres quedar a solas con a Manuel? Ay, mamá. Llevo el rato. ¿Supiste algo? Si lo encontraste. En la televisión no han dicho nada. Yo también estoy preocupado por todo esto que pasó. Pero lo mejor es que sigamos con nuestra vida. Eso sí, me tienes que prometer que no vas a hacer más locuras. Yo nunca hago locuras. Bueno, sí hago locuras, pero no las voy a hacer. ¿Lo prometes? Te lo prometo, te lo prometo. Está bien. Hola. Hola, Julia. ¿Vas a ir al meeting? Mario organizó un grupo de discusión para hablar sobre el lugar de las mujeres en el arte. Todas sabemos que el lugar de las mujeres en el arte en general es muy desparejo en comparación al de los hombres. Este es el lugar para comenzar. Nosotras somos la generación que tiene que darles tafeta. La idea es armar un escándalo. Luego podemos ir por un café, conocemos mejor. Además, tengo cositas ricas que puedo compartirte. Lola y yo pensábamos que podías invitar a Manuel. Él nos gusta mucho para ti. A mí nos gustaba para nosotras. Estar diente en la cama. ¿No? Ya lo hicieron los baños del colegio. Bueno, gracias por invitarme. ¿Qué tan tierno? ¿Le da vergüencita hablar de eso? ¿Por qué la invitas? No, Ricky. ¿O demás que la invito? No, no lo hagas. Ay, si pudiera pedir un deseo, ¿sabes qué pediría? Pediría volver a sentir. Hace tanto que no siento nada. ¿Quieres que te haga una lista de todas las cosas lindas y buenas que tienes para valorar? Yo siento que lo perdí todo en ese accidente. No solo perdí a Lorenzo, también perdí a Julia. Ella nunca volvió a ser la misma. Eramos amigas de toda la vida. Compañeras de pupitre en la escuela. Testigo de nuestras bodas. Ana era... magnética, alegre, divertida. Entraba a un lugar y todos volteaban para verla. Pero desde que Lorenzo se fue, todo cambió. Se volvió oscura, distinta. Me cuesta creer que... que terminara así. A ver, señora Dolores. ¿Podría decirnos cómo fue que Ana comenzó a frecuentar el mundo de los yigolos? Yo empecé primero. Cuando me separé de mi marido. De mi ex marido. No podía creer ver esos hombres ahí, tan jóvenes, tan hermosos, que se encargarán de nosotras sin compromisos. Suena idílico. Ana se entusiasmó. Y cuando empezó a estar mal con Víctor en su matrimonio, la convencí para que siguiera mis pasos. Desde que conoció a Emanuel, se convirtió en una clienta frecuente de la galería de Minou. ¿Alguna vez notó algo extraño en la relación entre ellos? Todas esas relaciones tienen algo extraño. ¿Vienes a ver a Tomás? Eh, no, no, a su hermano Emanuel. Ah, no sabía que eran hermanos. ¿Y es tu primera vez o ya lo habías contratado antes? ¿A quién? Hola. Tomás. Sí, ¿nos conocemos? Eh, no, no, eres hermano de Emanuel, ¿no? Yo soy Julia, su amiga. Si quieres, pasa, Lili. Ahora te alcanzo. Hola. ¿Eh, Emanuel te mandó a decirme algo? No, perdón por molestarte. Lo que pasa es que he estado tratando de comunicarme con él y como él había estado viviendo aquí en lo que arreglaban su departamento, pensé que lo podía encontrar. Sí, sí. Lo que pasa es que le surgió un viaje de trabajo. Fue un imprevisto. Yo también necesitaba comunicarme con él y no pude. Si quieres, en cuanto regrese, le aviso que estuviste aquí. No, no, no te maldices. La señora es una vecina que no está del todo bien. Digo, por si te dijo algo raro. Hola, soy Emanuel. Deja tu mensaje. Ema, llámame cuando escuches este mensaje. Gracias. 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 Gracias.